Bueno, cambiamos ahora de tema. La basura comienza a ser el otro gran enemigo de Gaza. Montones de basura que se pudren con el calor se están acumulando por toda la franja de Gaza entre los desplazados. Lo que ha llevado a la ONU a dar la voz de alarma. La organización acusa a Israel de impedir recoger la basura de los vertederos en Gaza, lo que está provocando condiciones sanitarias extremadamente terribles que hacen temer una mayor propagación de enfermedades. Montañas de basura entre las ruinas de la ciudad de Han Yunes. Los residuos se descomponen bajo un calor sofocante, ya que no hay donde llevarlos. Además de matar a miles de personas, los incesantes bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza han destruido los servicios básicos. Naciones Unidas advierte que la basura agrava las penurias de los gazatíes. Una de las cosas más impactantes es que a solo 150 metros de donde nos alojamos hay alrededor de 100.000 toneladas de desechos. Esa situación se repite por toda la franja de Gaza. No hay solución a la gestión de desechos. Según la ONU, Israel se niega a permitir que se vacíen los principales vertederos. Eso ha hecho surgir basurales improvisados. Sin otro lugar al que ir, los niños viven y juegan junto a las crecientes pilas de basura. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la propagación de enfermedades. Puede provocar brotes de varias enfermedades transmisibles por varias razones. La primera es la contaminación del agua. Cuando hace calor y no hay servicios de saneamiento, las fuentes de agua se contaminan fácilmente, lo que provoca enfermedades como la diarrea. Los médicos temen un brote de cólera. La ONU calcula que casi el 70% de los sistemas de suministro y tratamiento de agua han sido destruidos o dañados por los bombardeos.